A ver, se fue el primer jugador asiático en jugar en la NBA, el popular Yao Ming, el jugador chino de 2 metros 26 centímetros, se fue, se fue, renunció, las recurrentes lesiones hicieron que de un paso al lado y se va de los Houston Rockets, no, que pena, no, es una lastima, porque era un gran jugador, un gran en todo sentido, por sus lesiones ya se había perdido toda la temporada, 2009, 2010, así que ya venía mal, esta retirada más o menos que ya se sentía, se escuchaba, así es, estamos hablando del número 11 de los Houston Rockets, un, digamos, ciudadano chino atípico, enorme, por el tamaño que tenía, y ese mismo tamaño lo perjudicó finalmente, Así es, parece que era un problema hormonal, el hiposis, una de esas cosas Se le complicó, se le complicó Bueno, ahora esto lo que ha generado es que la televisión china pues estaba siempre pendiente de este héroe, una suerte de héroe nacional Obvio, ¿no? Y entonces había muchos televidentes, en China obviamente, que miraban los partidos de los Houston Rockets, ¿no? Esto significaba mucho dinero para las operadoras de cable, ¿no? Y para el, este, para la NBA, ¿no? Sobre todo porque el 50% lo quitó de los espectadores, ya iban a dejar de ver la liga Pero seguro, ¿no? Y hay que recordar que en China hay 1.500 millones de chinos Entonces, sin ya un mil, la NBA podría perder, más o menos, para que te hagas un aproximado loco, 2.300 millones de dólares Así es Del mercado chino, nada más Y no estamos hablando del mercado chino este que queda aquí en... Increíble, ¿no? No solamente la mano de los chinos Que ya en Lima, ¿no? No solamente la mano de los chinos cuesta por la mano de oro, me refiero, sino también la vista, ¿no? Sí, se le complicó Lo que ven los chinos también cuesta Así es Se le complicó Son dos bajas fuertes, ¿no? Son dos bajas bien fuertes Eso te lo ven parciales, por los ojos ragaditos Por los ojos ragaditos Un saludo para toda la colonia de la chinta Bueno, chicos, miren lo que tengo por acá ¡No! Sí, tengo que agradecerle a Marco Kudaka, un gran fan del Facebook Pero ya lo estés agradeciendo, ¿no? No, 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 la primera es que se lo agradezco Por el Facebook, pues Sobre todo por acá, por las flores lindas que me han matado y por los chocolates que ya se lo comieron Y además, Giovanna nos ha confesado, ¿no? En esas incidencias, ¿no? En esas reuniones Lindas En esas reuniones que tenemos, ¿no? Previas al programa Que le echamos el ojo al chico O sea, si nos estás viendo Yo te voy a decir dos palabras A ver, dos Le voy a decir dos palabras que espero la que haces rápido Amor y oportunidad Así es Son dos palabras claves que te suelto, muchachos que estás ahí Y yo te voy a decir una clave más No, una clave La clave es el éxito En tus manos está Muy bien Bueno, vamos con la carátula Vamos con... No, miren, miren esas cosas que hace Gustavo Iwasaki Que a mí realmente me... ¿Qué cosa? Un corazón y la imagen de Giovanna No, mira Bueno, yo tengo una idea, chicos Yo diría, en base a que Jaume es de China ¿No? Comía en China Chaofa, Jaume Chaofa, Jaume Vamos a ver la carátula Yo te voy Jaume voy Houston, tenemos problemas Vamos a ver la carátula Yo voy a leer la portada Y esta es la portada Hacia el fin Muy buena La NDA se queda sin China y sin Min La pelota está desinflada No, no, no Lo que pasa es que ahora juega a fútbol americano Ahora juega a fútbol americano Bueno, vámonos a una pausa Porque Mappy Bazán también se muere muerta Así que vamos a una pausa Y ya regresamos Con más de tres titulares ¡Suscríbete!